Esta mañana se informó que elementos de la Policía Municipal de Santo Domingo Tehuantepec bloquearon la carretera federal ciento noventa a la altura del cuartel municipal en dicho municipio para exigir la liberación inmediata de tres de sus compañeros que fueron retenidos en la agencia de Rincón Moreno perteneciente a esta ciudad. Cabe señalar que el conflicto de esta comunidad inició desde hace ya algunas semanas donde grupos de pobladores piden la destitución de la gente municipal por diferentes anomalías. De acuerdo a los habitantes locales, las autoridades del municipio ni tampoco las estatales han sido han actuado por lo que lo señalan que son omisas ante su llamado generando un ambiente de confrontación dentro de la población. Los uniformados pues bueno, fueron retenidos desde el día domingo y se confirmó pues esta retención a través de videos en redes sociales. Mientras este grupo de policías municipales de Tehuantepec mantenían una protesta para exigir la liberación de sus tres compañeros, se registró un asalto en plena zona céntrica de este municipio, donde un trabajador de una conocida agencia automotriz que iba a depositar un dinero a un banco, pues bueno, fue asaltado incluso al interior de esta sucursal. Sujetos armados ingresaron a este espacio arrebatándole la mochila que supuestamente contenía una fuerte cantidad de dinero. Lograron salir de esta sucursal, llegaron elementos de la policía estatal quienes no se encontraban protestando y estaban dando seguridad a la población, pero a pesar del operativo y los resultados, pues no se vieron favorables para la persona que lamentablemente sufrió este asalto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron rescatados sesenta y tres migrantes en la región costa del estado. La intervención se dio en la carretera federal doscientos en el tramo Puerto Escondido Pinotepa, a la altura de Santiago Jamiltepec, donde elementos de seguridad realizaron una inspección de rutina a un autobús color azul con razón social de altamar y placas de servicio público federal con destino a la Ciudad de México. Al interior encontraron sesenta y tres migrantes de origen de Venezuela, Haití, Cuba, El Salvador, Colombia y de otros continentes, también continente africano, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias. De este evento fue detenido el conductor y el ayudante de este autobús y también puestos a disposición de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.